Al realizar una inspección al lugar se ubican cuatro vainillas de arma traumática en vía pública a las afueras de estas instalaciones. El líder social se encontraba en su oficina a unos 50 metros del primer perímetro de seguridad de las instalaciones que corresponde a una barrera metálica. Teniendo presentes estos elementos materiales probatorios, se descarta cualquier tipo de acción criminal contra su integridad física, aclarando con esto las malas informaciones que vienen circulando en redes sociales. La Policía Nacional activa la ruta de protección en articulación con las autoridades competentes como son la ONP, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Fiscalía General de la Nación. Asimismo, por parte del Grupo de Estudios de Nivel de Riesgo se genera la charla de autoprotección y se ordena en el marco del Decreto 1066 del 2016 incrementar rondas y visitas en su lugar de residencia.